¿Qué es el Jalisco y el Jalisco? Pues lo conocí en redes sociales, antes tenía un amigo que jugaba aquí en el Oro y pues me contaba mucho del Oro y pues ya después vine y me quedé aquí haciendo visorías y me quedé. Apenas es mi primera temporada con jugador profesional y llevo tres partidos. No, pues se dio la falta y como dice el profe, yo soy el que tira al balón parado y pues ahí se dio la falta, lo mandé a tirar a gol, segundo poste y ahí cayó el gol. Uno de nuestros patrocinadores, Joyería Luz de Luna, premiando tu gol, premiando tu desempeño, te quiere hacer un obsequio. Un obsequio simple y sencillo, algo muy bonito que quieren que tú te quedes porque quieren que cuando tú veas este obsequio, pues sepas que hay alguien que cree en ti, alguien que confía en ti y que te está respaldando. ¿Sale mijo? Y te felicitan porque fue un muy buen gol y decían que metas muchos más, ¿sale? Es un pequeño detalle, muéstranoslo a la cámara y colócatelo para que vean que bien se te ve. Bueno, pues le doy muchas gracias a que me regaló este lindo, muy lindo, seco, pues. No, pues le agradezco por regalarme este lindo seco a Joyería Luz de Luna, gracias por creer en mí, les prometo que anotaré muchos más goles, no les defraudaré. Y pues muchas gracias.